Y a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera Y a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera Quien no mirase tus ojos, quien no llamase a tu puerta Quien no pisase de noche las piedras de tu calle Y a tu vera siempre a la vez Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de A tu vera que además de contar concepciones habituales como la literatura que es uno de los pilares que no pueden faltar en este programa viene también cargado de novedades y con un toque muy musical Vamos a empezar hablándoles de una iniciativa que se puso en marcha el año pasado por parte del Colegio Salesiano y que vuelve con una segunda edición porque fue muy bien, porque salió muy bien y porque merece la pena seguir con ella Andrés Barrio es profesor del Colegio Salesiano y nos va a contar un poquito de esto de las veladas musicales Muy bien, pues nada, buenas tardes Muy buenas Bueno, esto surgió en el año 2012 fue la llegada de la reliquia de Don Bosco entonces en torno a la reliquia pues se organizó una semana cultural previa ahí hubo exposiciones, hubo conferencias pero también hubo un concierto un concierto que se iba a organizar en el patio de fiestas era un concierto de un dúo de saxofón y piano de dos chavales del colegio pero por motivos meteorológicos se tuvo que trasladar al teatro porque llovió aquel día entonces la idea de ese concierto de hacer un concierto en el patio de fiestas de música clásica pues la verdad que cayó bien y al año siguiente, en el 2013, se propuso para que se hiciera una especie de ciclo musical de música clásica en el patio de fiestas pero ya en época más veraniega, ¿no? en junio entonces el año pasado fueron los tres días que resultó muy bien entonces este año es la segunda edición que tenemos y esperemos que siga adelante, ¿no? Del 11 al 13 De miércoles a viernes Hoy miércoles empieza el primero mañana jueves y el viernes Además que está haciendo una temperatura muy buena Sí, y a las 10 de la noche A las 10 de la noche es una hora perfecta para tomarse una tapita y disfrutar de buena música, ¿no? Sí, efectivamente ¿Cuáles son las propuestas que vamos a poder disfrutar este año? Bueno, hoy miércoles dentro del colegio hay muchos chavales que tocan algún instrumento Entonces hemos cogido de todos ellos por prácticamente todos los que tocan algo tienen su ratito de la audición, ¿no? Entonces hay saxofones, clarinetes, pianos y también incluso hay una escolanía que ha empezado este año a funcionar y que canta muy bien y también le damos su cabida Ah, interesante de otra que vamos a descubrir incluso nuevos valores de la música, ¿no? Nuevos valores Eso es hoy miércoles Mañana hay un grupo de saxofones que ya lleva varios años funcionando en Utrera en el que se mezcla la veteranía con la juventud y ese grupo de saxofones se llama Ciustax y todos los años dan dos conciertos, ¿no? Uno a mitad de curso, en Navidad y otro a final del curso Yo este año le pedí por favor que a ver si podía participar en nuestras veladas y ellos muy bien lo van a hacer también este año y tienen también un programa muy interesante Eso mañana jueves y el viernes la Coral Auxilium que está dirigida por el salesiano Don Juan Manuel Espinosa pues con motivo del vigésimo aniversario de su fundación pues va a dar un concierto de piezas famosas de zarzuela así que tenemos de variedad Para todo lo justo, ¿no? Hay variedad, muy bien Bueno, y algo que debemos resaltar para todos los que nos están viendo que quieran pasar por allí que tienen carácter gratuito, ¿no? Sí, la entrada es gratuita, libre y gratuita en fin, están todos invitados a ir no es una cosa exclusivamente para los salesianos o para el ambiente salesiano puede ir todo aquel que quiera Bueno, la fiesta, la música siempre está presente en el centro, ¿no? Sí, es verdad que hay muchos momentos musicales a lo largo del año como tenemos primero la escolanía esta que está apareciendo por primera vez ahora luego tenemos el coro un coro de 120 chavales que bailan y cantan al mismo tiempo hay actividades también de Santa Cecilia entonces, bueno, habíamos pensado que eso que está como una actividad propiamente escolar que solamente ver los alumnos del centro pues podríamos también exponerla a todo aquel que quisiera asistir, ¿no? Entonces, yo creo que la idea es bonita y espero que vaya cuajando Bueno, muestra también del compromiso con la cultura, ¿no? Porque la música no deja de ser parte de nuestra cultura ya sea el flamenco, el nivel de música clásica la zarzuela, como decía La zarzuela, que es algo que estamos un poco olvidados y creo que también es un buen momento de retomarlo, ¿no? Es verdad que lo que siempre se ha dicho que la música es un pilar importante en un colegio salesiano, ¿no? Entonces, como pilar importante que es pues también hemos visto bien que exponerlo también al resto de los que quieran asistir a verlo Es que la música es la convivencia otro pilar importante es la convivencia y una cosa lleva a la otra, ¿no? Una cosa lleva a la otra, efectivamente, efectivamente porque, bueno, ya esta mañana hemos estado ultimando los detalles de la audición de hoy de todos los chavales y entre ellos han hecho una piña y también es una cosa muy interesante, ¿no? que ellos también, porque ellos para montar cada una de las piezas que se van a montar previamente han ensayado por su cuenta, ¿no? Y la verdad que se ha hecho... Bueno, las relaciones entre el alumnado siempre fomentarla es algo positivo también incluso para su educación Efectivamente, la música también es una cuestión fundamental la educación de las personas y entonces hay que fomentarlo Bueno, y esto de los conciertos no es la única iniciativa que va a estar en marcha de estos días porque el colegio, en colaboración con la Asociación de María Auxiliadora que tiene allí su sede pues también va a poner su granito de arena, ¿no? Efectivamente Bueno, vamos a ver el concierto lo patrocinan hay varias personas, varias entidades que lo patrocinan una de ellas es Caja Rural la Asociación de Padres del Colegio que también participa y la Asociación de María Auxiliadora con motivo de la erección del monumento que no sé cuándo lo tendrán ya dispuesto que será allí en la curva de la exportadora pues bueno, se le ha ocurrido que también el boceto que Sebastián Martínez Zaya ya tiene hecho ponerlo allí en el mismo patio de fiestas y todo aquel que quiera aportar un donativo para que vaya avanzando el proceso de la erección pues que participe Claro que sí nosotros entrevistamos hace poquillo tiempo a la presidenta de la asociación a María José Sánchez y nos comentaba, hombre, que es una obra costosa que hay mucha intención y mucha ilusión por hacerlo pero que... Claro, que tiene su tiempo y ellas quieren hacer o ellos quieren hacer que la obra sea algo del pueblo no de determinadas personas sino que sea algo del pueblo entonces, poquito a poco cada granito de arena es importante para hacer la playa Claro que sea prontito cuando veamos ese monumento elegido en la exportadora como decíamos al final de la vereda que tiene mucho sentido además porque es la calle del colegio y que tienen que colaborar con todos los utreranos porque... bueno, lo vemos cada 24 de mayo es una devoción de utrera, ¿no? Cada 24 de mayo y cada vez que uno quiera, ¿no? porque la iglesia siempre está abierta y siempre hay personas que se acercan allí a saludarlas Claro que sí y bueno, y todo esto en el contexto de las veladas musicales que como decía se celebran por segundo año Se celebran por segundo año El primero tuvo su germen en el 2012 En el 2012 con motivo de las... De las veladas musicales que tienen un escenario muy bonito también, ¿no? Sí, es un patio el patio de fiesta iluminado también por Polo por Sonopolo que también participa en esta actividad y también el piano Montoya que también nos aporta su ayuda con el piano de cola En fin, yo creo que el marco es muy bonito, ¿no? Y la música suena allí muy bien porque la acústica es muy adecuada para este tipo de música En fin, yo creo que es algo interesante Bueno, y el centro vuelve a abrir sus puertas lo hace muchísimas veces a lo largo del año Bueno, pues con la verbena con el potaje gitano Es un centro que está muy activo y que es, en cierto modo casa de muchos utreranos, ¿no? Sí, claro, claro porque ahí por ahí han sido muchísimos los alumnos que han pasado muchísimos antiguos alumnos que lo recuerdan y, sí, que es algo que es propio de la idiosincrasia del colegio Y como decíamos la música siempre presente no solo a nivel de estudios porque en la formación del alumnado está presente la música como disciplina pero también en la filosofía del centro, ¿no? Efectivamente ya hemos dicho que eso la música es Decía Don Bosco una casa sin música como un cuerpo sin alma pues aquí lo llevamos a rajatabla, vamos Claro que sí Bueno, pues simplemente recordarle a todos los que nos están viendo de miércoles a viernes Miércoles, viernes hoy miércoles que son los alumnos del colegio que esta mañana hemos estado ya ultimando los detalles la verdad que tocan muy bien Mañana jueves que es el grupo de saxofones y el viernes que es la coral auxilium que con motivo del 20 aniversario pues canta un ramillete de zarzuela Diversión en definitiva les decía que hablábamos de diversión esto es un poco más de diversión porque además es para pequeños y mayores se puede ir en familia a todo el que quiera participar y lo recibimos con los brazos abiertos las puertas están abiertas para todo el que quiera entrar Claro que sí Bueno Andrés pues muchas gracias por traernos esta iniciativa por acercarla a todos los utreranos y esperemos eso que el pueblo de Utrea se vuelque y que vivamos unas noches musicales Que responda que las noches son agradables el sitio yo creo que muy adecuado para esto y en fin y esperemos que siga la cosa adelante Claro que sí pues muchas gracias por contárnosla Gracias a vosotros Nosotros vamos a ir ahora a hablar de otro aspecto muy importante también Tenemos la música que es un pilar importante a la hora de acompañarnos y de vivir muchos momentos y nos toca ahora la literatura Así que vamos a ver las recomendaciones que nos trae siempre Paqui Peña Y ahora toca una visita que a mí me gusta mucho y que espero que a los que nos ven les gusten tanto como a mí que no es otra que Paqui Peña nuestra bibliotecaria nuestra consejera la que nos recomienda siempre esos libros tan interesantes que hoy nos trae tres nuevas propuestas Traigo libros nuevos Ana y los de consejera me encanta eso si doy buenos consejos yo con la literatura yo recomiendo Nosotros confiamos ciegamente en tu criterio Yo recomiendo en estos bálsamos que son la lectura Había leído por ahí esta mañana esta tarde antes de venir dice Mario Vargas Llosa que una de las cosas más importantes que él ha hecho en su vida saber leer y pues nada aquí traigo pues nada literatura y buena literatura y libros muy sugerentes ya lo verás tú ya lo verás tú Libros todos siempre lo decimos que lo pueden encontrar de manera gratuita en la biblioteca municipal de Utrera que tenemos una biblioteca que da gloria bendita no solo de verla sino también del contenido que tiene y pueden descubrir pues cositas como esta pues sí hay un servicio que la biblioteca es bastante desconocido que es el de las desideratas de si tú si alguien está interesado en un libro en adquirirlo pues allí en el servicio de tu pedirlo de peticiones pues se propone y la biblioteca lo trae que es una biblioteca muy eficiente que si no lo tiene te lo busca totalmente totalmente hemos hecho unas encuestas y lo que más lo que más han valorado nuestros usuarios es el personal de la biblioteca porque como las casas las personas las madres hacen las casas y la biblioteca pues las personas hacen la biblioteca digo yo yo también yo barro yo barro para mí yo barro para mí es una verdad y nosotros tenemos aquí la prueba y una muestra de ello es la manera en que para que nos cuenta cada uno de esos argumentos porque Ana voy por la calle lo repito muchas veces y me dice la gente quiero el libro que llevaste a la tele eres famosa bueno aquí somos famosas en este mundillo porque no imagen es la apuesta por la cultura y por los libros que son historias fantásticas y que nada que abre la mente y que vamos a recomendar que recomendamos Ana pues el primero pero me tengo casi que lees me vas a hacer una chuletilla así vale vale tiene el título Mary Ann Schaffer que es la autora del libro escribe atención que atención la sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Guernsey ¿cómo os quedáis? pero cuando os cuente la historia de este libro os vais a quedar con la boca abierta te voy a contar pues venga hay unas islas que están en el canal de la mancha que este verano fueron muy famosas porque Guernsey es un paraíso fiscal ahí con el lío de Bárcena y todo eso pues lo situamos nos situamos nos situamos pues esta Guernsey y Jersey pues ¿qué ocurre? que la autora de este libro se queda atrapada en un viaje que hizo a esta isla en el aeropuerto le cayó una nevada y tuvo que quedarse un día entero en este aeropuerto y cae en sus manos un libro que hace referencia a la población de esta isla la mujer queda tan sorprendida que decide volver y ahora viene la historia tan bonita tan bonita que voy a contar pues resulta que en la segunda guerra mundial Londres nunca fue ocupada Londres fue bombardeada pero esta isla tuvo la particularidad de que si fue ocupada por los nazis allí la ocuparon allí vivieron y esta autora va a recoger los testimonios de la población en la ocupación nazi ah interesante y a raíz de que esta población en esas condiciones que que tan extrema en la cual estaba de con los alemanes la presión estaban como como casi como prisioneros se le una noche ante la alarma de que tienen que esconderse pues un alemán los descubre y tienen que echar como una pequeña mentira y le dicen que venían de leer un libro y de ahí nace la sociedad literaria a partir de de esa mentira que estos habitantes este grupo de personas tienen que hacerles a los alemanes pues a partir de ahí deciden ser valientes y recuperar libros y leer para que en esos ratos en los cuales la situación era tan extrema pues podían evadirse y podían pensar en otras cosas que bonito pero que ocurre y de ahí lo del pastel de piel de patata no había casi comida no había azúcar no había harina no había huevo lo único que había era patata y entonces ellos hacen un pastel que es el pastel de patata típico del pastel de patata además que se puede hacer perfectamente con la cáscara con 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 su con su con su piel con su con su sustancia y alrededor de ese pastel pues ellos van a van a contar historias y van a leer y se van a ir reuniendo cada noche bueno una nueva historia un nuevo libro que tiene también a otros libros son como dos historias por un lado está la historia de la autora y por otro lado es las relaciones de la autora con todos los personajes de la isla porque porque es una es un libro epistolar porque son a través de cartas la autora escribe y ella le responde la autora escribe y le responde el granjero la señora que que lleva la la iglesia entonces van contando su bueno ese tipo de libro engancha es muy bonito porque si lees una carta ya necesita volver a leer a la otra porque sabe una cosa que como al final es el grupo bueno ya estamos porque cuenta un poco la segunda guerra mundial con la época contemporánea entonces el grupo es la amistad y entonces así mismo ellos describen también a sus amigos es como si yo le escribo te escribo una carta a ti y le digo yo pues mira Ana he conocido a fulanito y es así el amigo mío que te va a escribir una carta y ahora es amigo y te escribe una carta muy bonito muy bonito y además dan ganas de viajar a la isla de Jersey te la describe muy bien como es su relación con el mar la isla los habitantes los acantilados muy bonito bueno es que leyendo se viaja mucho también también la autora que era bibliotecaria y editora no llegó a ver publicado ese libro muere en el año 2008 pero su sobrina en memoria de ella decide publicarle el libro a su tía es muy muy bonito una portada preciosa ese sobre en color cepia con esos matasellos que cuenta y aunque cuenta un poco la segunda guerra mundial pero no es una segunda guerra mundial trágica sino que también busca en ese lado oscuro pues encontrar lo bonito que hay en todo bueno bonito bonito no pero bueno quizás la parte más sentimental la más sentimental y la de aceptación que muchas veces las cosas la tenemos que ir aceptando en este caso ante la guerra que es algo incrédulo pues tú dices bueno pues al final esto es lo que me ha tocado vivir y tengo que aceptarlo y corregir siempre del pasado y no tener más errores claro que sí muy bonito el libro lo recomiendo echar la biblioteca pública allí en el rinconcito de los libros de los enamorados bueno enamorados son historias de amor y yo digo que son mis joyitas de la biblioteca pues una de las joyitas de la biblioteca y no es la única no me digas que el título no es bonito la sociedad literaria es un club de lectura que leen en torno al pastel de piel de patata de Kersey y que tiene muchas historias bonitas que descubren muy bonito bueno es increíble lo que la literatura es capaz es capaz de transmitirnos en cualquier sitio hay un rinconcito esta isla esta isla que sin embargo está más cerca de Francia pero pertenece al Reino Unido no el Reino de Inglaterra no fue ocupada y esta isla por su cercanía a Francia pues sí ya hemos aprendido de geografía hoy que también nos hace falta porque muchas veces dice Canaria y te dicen las islas de las Baleares eso no puede ser nos parece nos liamos se aprende mucho leyendo se aprende se aprende leyendo a nivel de sentimiento y a nivel también de cultura de cultura de remover las entrañas la segunda el que tú elías ha hecho como las cartas este de las sirenas hoy ese ay ese que me ven las sirenas del invierno pues te cuento me encanta la historia es un título muy insumerente mira que portada mira que es pie y yo diría esos pies que son de una mujer joven o de una mujer madura no lo sé no lo sabemos no lo sabemos te cuento un poco la historia Ana pues estamos en Nueva York hay una arquitecta que es ideal de la muerte ella es guapísima ella es ideal está enamorada de uno que está de un hombre que está que está allí con ella en el trabajo pero tiene un amor secreto porque él es casado lo siento el amor es así él está casado ella se cree que él va que va a dejar a su mujer él pero él no deja a su mujer suele pasar suele pasar suele pasar pero no importa porque ella dice ya se planta y se mira hasta aquí hemos llegado y le proponen a ella que vaya a reformar a un pueblecito de Inglaterra la casa donde Barres escribió Peter Pan fíjate tú en Inglaterra la casa donde este autor escribe Peter Pan pues le proponen que vaya a un poco pues a asesorar y a revisar la casa ella dice mira yo acabo aquí en Nueva York en esta ciudad me voy destrozada llorando mira que le den bolilla a este que yo me voy a este pueblo y cuando llega se encuentra con un grupo de mujeres octogenarias de ahí lo que me le van a dar lecciones de la vida una amistad muy intensa entre ellas que tienen una costumbre diaria que es diariamente se bañan desnuda en el estanque de su pueblo desnuda en el estanque de su pueblo invierno verano llueve caiga canizo nieve haga 40 grados bueno en Inglaterra es imposible 40 grados pero bueno puede suceder y ella tiene en esta costumbre entonces el libro al final es como porque tenga yo 70 80 años yo soy una persona ya que estoy vieja pues no entonces entre estas mujeres una amiga que tiene ella que se llama Sara y empieza un poco a analizar su vida la vida urbanita con la vida rural que la belleza no está en el cuerpo que la belleza también está en el alma y lo más importante Ana que hay segundas oportunidades que hay segundas oportunidades que eso tardamos en aprenderlo tardamos muchas veces en la vida en aprender muchas cosas pero el tiempo al final claro ella es joven tiene 39 años estas mujeres tienen 80 años ya son mujeres con experiencia y le dicen que la belleza está en el interior que yo puedo tener la verdad que tenga con mis 80 años pero que todo está en la mente y que hay muchas cosas todavía por hacer y que sí que tú por muy hundida que esté por muy abandonada que esté que la vida te brinda segundas oportunidades lo que ocurre muchas veces es que pasan y no sabemos qué ha pasado hay que estar muy atenta Ana en la vida hay que estar muy atento con las orejas bien abiertas con los ojos bien abiertos si tú te ríes tú ríete porque despedirán la gente dónde está mi segunda a ver si va a venir a buscarme la segunda oportunidad ahora estamos haciendo terapia estamos recomendando el libro y claro digo de consejera la portada es preciosa ellas con los pies en el estanque y es verdad porque es una cosa que yo lo he analizado yo después de haberme leído el libro en Ana claro es que los libros dan que pensar porque los pies no tienen edad yo he fijado en las manos pero los pies lo mismo puede ser un pie una persona con 30 años y está feísimo y una persona mi abuela tenía los pies que eran de verdad como la seda mi abuela murió con 96 años Ana y yo recuerdo los pies de mi abuela que eran como la seda vamos que no es verdad porque lo analizamos y es verdad los pies no tienen edad bueno y es una metáfora una metáfora una metáfora totalmente no tienen edad ni ellas tampoco como tú decías no tiene la edad yo quiero llegar que nosotros queremos llegar a ciertas edades ya incluso con 80 años con muchas ganas de vivir que mira yo Ana que yo sé que este programa también lo ve muchas personas que no pueden que no pueden andar no salen a la calle y les gusta escucharnos yo tengo una usuaria que es Juanita que la aquí mando la quiero un saludo le mando a Juanita sí porque me dice Paqui que me mandes el libro que es de la tele digo yo te lo mando Juanita y Juanita tiene ganas de vivir y seguir luchando y de seguir viviendo y por qué no que estamos muertos con 30 años no 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 ahí lees una manera de esto es literatura no es de bueno literatura autoestima la vida reflexión todo es que todo va junto todo va junto y leer como decíamos leer es una manera de estar vivo porque realmente completamente trabajando descubriendo nuevos sitios nuevos lugares nuevas sensaciones así que qué bonito que me has dicho las sirenas del invierno que sí que tenemos que hacer cosas que estamos vivos como ha dicho Ana venga vámonos que tenemos que seguir luchando que hay que vivir claro que sí me gusta Paqui ese te lo puedo dejar cuando tú quieras me gusta me gusta la biblioteca las sirenas del invierno es muy ameno es muy ameno se lee muy rápido tiene la letra elegible grande porque ya es verdad que la vista muchas veces ay que la letra sea grandecita sí sí cada vez apostamos más por letras grandes porque la vista está un poco regular bueno y hablamos a veces de los libros de autoayuda esos libros que se le llama libros de autoayuda pero cualquier libro te enseña cosas así que aquí tienen una enseñanza si están en un momento así complicado que dices que no el de las segundas oportunidades el de las segundas oportunidades pero eso que tenemos que estar muy muy atentos muy atentos en la vida porque en cualquier momento pasan en cualquier momento no nos podemos un tipo cualquier cosa y el tercero el tercero este también tiene un título peculiar ha sido el libro revelación quizá en el año en el 2014 ha sido está ha sido y está siendo muy leído en la biblioteca mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea mira he traído unos títulos pero es verdad que no ha sido ha sido pura casualidad porque procuro traer libros que luego me digan que es verdad que es bonito de leer este es un libro pues tierno no intuyo tierno sensible un libro de cabecera en la cama porque porque cuenta la historia con los ojos de niño este es un niño que que con 10 años no perdona Ana ahora tiene 10 años él recuerda cuando él tenía 5 una bomba pues en Londres explota y ve como la hermana gemela de su otra hermana pues pues muere y a partir de ahí pues la familia cae en pura en pura desgracia y él con esa con esos 10 años se pregunta que por qué la vida es tan injusta y al final pues intenta explicarse intenta razonar ve un programa de televisión donde hay un concurso donde hay niños que cantan y dice quizás si yo me hago famoso y doy una explicación es lo que quiere es evadirse y al final pues es un análisis un poco de la vida visto desde los ojos de un niño bueno en la segunda propuesta veíamos los ojos de una autogenaria y ahora nos toca de un niño tú has acertado muy bonito muy bonita observación me doy yo cuenta se me había escapado a mí esto Ana que mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea el título viene porque cuando la hermana la hermana muere estalla la bomba lo único que queda de ella son restos que deciden incinerarlo entonces al final cogen la ceniza la meten en un bote y lo ponen en lo alto de la chimenea pero él es muy duro y además él lo dice el niño lo piensa que qué sirve para qué sirve ese recuerdo constante en lo alto de la chimenea no voy a contar al final ese constante recuerdo ahí en lo alto de la chimenea que no afrontamos los problemas los problemas también hay que afrontarlo afrontarlo y aceptarlo los que te vengan por enfermedad no tenemos más remedio pero hay muchos problemas que hay que plantar de cara y hay que seguir y hay que seguir luchando muy muy bonito el libro han dado la gente muy buenas puntuaciones a estos libros bueno siempre lo vemos que tienen en la parte trasera muchos 10 muchos 9 muchos 8 que tiene y la última que lo devolvió muy bien y muy bonito muy bonito muy bonito lo están leyendo también en un instituto me parece hay un instituto que es un profesor que lo está recomendando de Annabelle Pitcher y es fíjate tú que la hermana de este niño muere en manos musulmanas porque es un atentado terrorista musulmán y en el colegio su compañera es musulmana pero es su mejor amiga entonces él no entiende que si su mejor amiga es musulmana cómo pueden ciertas personas poner una bomba y haber matado a su mujer cómo puede una bomba desencadenar esta desgracia y el padre caer en el alcohol cómo puede la madre abandonarlo e irse con otro grupo que dice que tiene la salvación para ella y entonces bueno cosas que son incomprensibles de mayores y mucho más a los de un niño pues si la vida es tristeana también pero somos eso también alegría y tristeza también yo también me levanté esta mañana con la tristeza y de verdad que yo lo he venido hoy también con el con mi preguntándome a la vida un poco porque esta mañana a las 8 de mañana vi lo de el piloto de avión de Morón que hace dos años pues le hice el carnet de la biblioteca y no se me olvidó de voy a contar la historia también le voy a contar porque es precioso y creo que le hace un pequeño homenaje cuando él llegó a la biblioteca hace pues hace dos años llegó con su actual pareja que me entera que tiene un niño con 16 meses y me dice yo quiero poner en el carnet el nombre mío de ella mi apellido y el apellido de ella y yo le explicaba que eso no podía hacer el carnet algo individual dice no es que estoy tan enamorado de ella que quiero tener un mismo carnet y la verdad pues que de aquí nuestro homenaje porque ha sido un día bastante bastante duro es una noticia pues nada pero bueno que la vida hay que seguir adelante y hay que luchar y aquí estamos nos gusta siempre nos gusta quedarnos con mensajes positivos que todo pasa que todo se supera pues sí y ese de las segundas oportunidades que tú me decías que estaba aquí no solo a nivel sentimental ni a nivel amoroso sino en todo en la vida si pierdes un trabajo siempre hay una segunda oportunidad si algo sale mal siempre hay una solución así que vamos a quedarnos con eso así que es verdad y que nada que sí que la vida es así pero bueno que hacia adelante el nacer es así también el nacer es así no sé quién decía el otro día que digamos que sea al revés digamos que ese viejecito y no para hoy para otra para otra como me llame en vato qué bonito y es verdad y dice qué bonito dormir en la barriga de tu madre pues pero bueno que es al revés que reflexionamos mucho porque nuestra paquilla es bibliotecaria y filósofa ella es así bueno que nos gusta que nos gusta este programa Ana mucho tenéis el escenario precioso me encanta está agradable aquí este verde ese sonido tu compañía la de ellos aunque están ahí detrás usted por qué no lo veis pero son de guapos de verdad los dos de verdad en serio que son guapísimos yo los veo y me recreo con ellos aquí Ana no eres tú la única guapa de este programa perdona que ya me están ellos yo lo sé bueno y por qué no está ahí el marquesito que si no tenemos un trío un elenco un elenco más bueno pues todos esos profesionales hacen este programa y hacen posible todas estas secciones también con la colaboración de personas como Paqui que viene desinteresadamente y que nos enseña el mundo de los libros y a veces abre hasta su corazón porque ella es así así que Paqui muchas gracias de nuevo por poner los libros a tu vera a la vera de los que nos están viendo a la mía y a la de todos los utreranos que nos siguen para mí es un placer y en el momento que se canséis de mí pues ya está me lo decís y yo ya pues yo no me canso eso bueno pues nada que un besito y que os quiero muchísimo y la biblioteca estoy para lo que haga falta y nosotros a ti vamos porque estamos con las emociones a flor de piel vamos a ir unos minutitos a publicidad para tomar aliento y seguimos en breves momentos aquí en el parque de la vereda disfrutando de un refresquito en ese bar que tenemos justo enfrente en el que pueden encontrar Gloria Bendita y pasar una tarde estupenda paseíto por los comercios y volvemos aquí y a tu veras siempre a la vez